Gantanoso y que recupera a Thiago Palacios que arranca. Insiste tocando la pelota para Siri. Buena bola para la velocidad del número 7 que arranca solo por derecha. Insiste Siri, Siri tocando para Palacios. Llega al número 10, le pega el arco, rebotó. Gol. Gol. Montevideo, City, Torque, Palacios. Una buena jugada, bien hilvanada a pura velocidad de Siri por la derecha. Lo vio solo a Palacios que logró sacar el rebate. Me parece que con un rebote, pero se le mete al fondo del arco. Al guardameta, Goyco, llega y encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y fue de color celeste. Palacios, Torque 1, Danubio 0. Preparado para esto Torque, recuperar y salir. No tenía una opción clara. Miren esto, hay más camisetas, mucho más de Danubio. Y sin embargo, ese pase de Siri le llegó a Palacios. Increíblemente. Ahí va de vuelta. Esa pelota puesta que parece 0 del zaguero del arquero. No es de ninguno de los dos. Y después, evidentemente, liga a Palacios con ese desvío que lo complica al arquero. Es un gol muy importante a los 5 minutos del segundo tiempo. Acabamos de decir, la responsabilidad ahora es de Danubio. Porque igualó la mitad de la cancha Torque, que era lo que tenía que hacer. Y ahora ni hablar, porque está un gol abajo. Y juega el reloj. Es un gol clave el de Thiago Palacios. El quinto para él en la temporada. Vigésimo séptimo tanto que le convirtieron a Danubio en la temporada.